¿Quién es Guillermo Borrino? Creo que estamos en el frente de un compañero que es meditante y respeta al compañero, y es peronista. Yo nunca dije ser peronista. Perón evita lo más grande que hay dentro de mi familia. Y hoy nuestro conductor en el peronismo se llama Guillermo Borrino. Gracias. ¡Los esperamos allá! ¡Gracias!